Hola huerteros y huerteras, en este vídeo te explicaremos cómo realizar el cultivo de pepinos en tu huerto y te vamos a dar datos que te van a ayudar a tener una buena cosecha. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el semillero y para eso les recomiendo estos vasitos plásticos ya que facilitan la extracción de las plantas para el trasplante. Estos vasitos le hemos hecho agujeros en la parte de abajo. El sustrato es tierra de bosque con cascarilla de arroz que evita que el sustrato se apelmase. Las semillas las compramos en una tienda agrícola. Estas son semillas selectas de una buena variedad de frutos. Antes de sembrar hemos humedecido el sustrato. Luego después el procedimiento de siembra es muy sencillo. Hacemos un pequeño hoyo, agregamos la semilla y la cubrimos. Regaremos nuestro semillero una vez al día y lo tendremos a semisombra. Ya ha pasado algún tiempo desde el día de la siembra, ha llegado el momento del trasplante. Las plantas se ven bastante vigorosas, se ven bastante bien. Obviamente no todas las semillas germinan. Tengan en cuenta ese asunto así que si es posible siempre siembren de más. Porque no todas las semillas van a germinar. Incluso las semillas selectas que uno compra en las tiendas agrícolas, algunas pueden fallar. Otro dato que les voy a compartir. ¿Cómo sabemos que ha llegado el tiempo del trasplante? Bueno, vamos a acercarnos a una plantita de pepinos. Cuando la semilla germina, las primeras hojitas que va a dar son estas que ustedes ven aquí. Estas son las primeras que ustedes van a observar. Estas les llamamos a veces hojas falsas. Están como ovaladas. Bueno, cuando genera estas hojitas no las vamos a trasplantar. Vamos a esperar que se generen estas otras hojas que ustedes ven aquí. Estas le llamamos hojas verdaderas. Al menos tienen que desarrollarse dos de estas hojitas. Son las que tienen la apariencia de una hoja común de pepinos. Así que esto es lo que vamos a esperar para entonces realizar el trasplante. Así que bueno, ha llegado el momento. Miren que las plantas se ven muy bien. Realmente se ven muy bien. Al principio nuestro semillero lo teníamos a sombra completa. Cuando germinaron, lo cambiamos a semisombra y luego lo fuimos moviendo poco a poco a donde recibiera más iluminación. Entonces el trasplante realmente no tiene ciencia. Es bastante sencillo y con este método de sembrarlo en vasito se nos hace mucho más fácil porque si lo sembramos en todas juntas, el problema a veces es que las raíces se entrelazan unas entre otras y entonces se hace más difícil separarlas. Y obviamente cuando tratamos de separar las plantas unas de otras se le van a romper las raíces. Y bueno, con este método se los recomiendo muchísimo. Estos vasitos realmente no los vamos a desechar. Una vez que nosotros sacamos la planta nos sirve para realizar otros cultivos más adelante. No es algo que se deteriore tan rápido. Y otra cosa que me gusta de estos vasitos, en especial los que son semi transparentes o transparentes, es que podemos ver las raíces. Eso es un buen indicativo para que sepamos que ya ha llegado el momento que la planta nos dice por favor trasplántame. Necesito más tierra. Vamos a hacer eso precisamente. Aquí tenemos el lugar donde vamos a sembrar nuestros pepinos. Es un bancal. Es un bancal elevado o una cama elevada como se dice también. La tierra que está aquí nosotros la hemos traído del bosque hace meses atrás. Tiene bastante materia orgánica. Y anteriormente aquí nosotros habíamos sembrado frijoles. Antes habíamos sembrado pepino, pero después del cultivo de pepinos hicimos una rotación con frijoles. Les recomiendo que siembren entre cada cultivo leguminosas, porque las leguminosas dejan su aporte de nitrógeno. Y esto es sumamente beneficioso para las siguientes plantas que vayamos a sembrar. Y otro dato que quiero darles es que al bancal es bueno siempre dejarle una capa vegetal como esta. Esto le llaman acolchado y tiene muchas ventajas. En especial en los lugares donde hace mucho calor, el sol es muy fuerte, la iluminación es muy altísima, como en la zona donde yo vivo. Esto ayuda bastante a que las plantas no se deshidraten tan rápido. El suelo se mantiene a una humedad muy excelente y las plantas no sufren tanto de ese golpe de calor. En nuestro caso no hacemos labranza. Es decir que usamos un asadón para remover el suelo. No lo hacemos porque está comprobado que muchos de los microorganismos beneficiosos que están en el suelo, cuando nosotros volteamos el suelo, los dejamos expuestos a la luz ultravioleta y estos mueren. El suelo sin esos microorganismos beneficiosos está prácticamente muerto. Sabemos que ellos son los que descomponen la materia orgánica, así que para que nuestros suelos se mantengan saludables hay que respetar ese equilibrio, ¿verdad? Si aún así ustedes quieren hacer algo de labranza, les recomendamos que sea a muy poca profundidad, que no sea muy profundo. Igualmente tampoco entorpecemos a nuestras amigas las lombrices que ellas también están haciendo su función. Bueno, ustedes disculpen que les he demorado un poco más dándoles esos datos, pero me parece que son bastante claves y que les pueden ser de utilidad a ustedes. Ahora sí vamos con el asunto de la siembra. Aquí podemos darle otro dato interesante. Tenemos plantas aromáticas. Siembren plantas aromáticas en las orillas de sus bancales. Eso ayuda bastante a repeler ciertas plagas que dan problemas con nuestros cultivos. En este caso tenemos orégano orejón. Muy recomendable. Se lo recomendamos que lo tengan asociado a sus cultivos. No lo siembren pegado a la planta que van a cultivar. Más o menos déjenla en cierta distancia. El trasplante es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que giramos un poco nuestra plantita, apretamos un poquito y sale completa, como ustedes pueden ver aquí. Entonces acabamos un hoyo. Colocamos nuestra plántula de pepinos y le rellenamos con el suelo. La distancia que vamos a dejar entre una planta y otra va a ser de un pie aproximadamente. Así que aquí vamos a sembrar otra planta más. Si pueden observar, este es un suelo bastante saludable. Ahí podemos ver que se está escondiendo una lombriz. Cuando ustedes vean lombrices en el suelo de su cultivo, bueno, ese es un buen indicativo. Vamos entonces a hacer un hoyo aquí y hacemos lo mismo. Giramos de esta forma. Vamos presionando poco a poco y ella va saliendo con mucha facilidad. Y hacemos lo mismo. Cubrimos a los lados de nuestra planta. Y eso sería todo. Bueno, no vamos a mostrarles todas las plantas que vamos a sembrar. Eso sería quitarles mucho tiempo. Obviamente lo que sigue es lo mismo, el mismo procedimiento. Y como les había dicho, traten de colocarle a sus plantas un buen acolchado. Y el mismo día del trasplante tenemos que hacer un riego. Si no llueve, entonces vamos a tener que hacerle un riego. Eso es lo que vendría después del trasplante. Muy bien, huerteros y huerteras. Aquí tenemos un avance de cómo van nuestras pepineras. Lo primero que podemos observar aquí es que hicimos una estructura para poder estirantar este alambre. Ustedes pueden ver aquí esta malla. Es una malla plástica. Me gusta conseguir este tipo de mallas porque resisten más lo que tiene que ver con el sol y la lluvia. Y lo que podemos observar aquí inmediatamente es el tamaño que tienen algunas de nuestras pepineras. Incluso algunas, como ya podemos observar, tienen unos pequeños pepinos que se están desarrollando. Hay flores también. Y como notamos, ellas mismas están agarrando a esta malla que podemos observar aquí. Algo que de pronto ustedes se preguntan es qué son este poco de plantas que se están emboscando aquí en nuestro bancal. Bueno, esto es orégano orejón. Esta planta se usa bastante para sazonar comidas. Pero en este caso el propósito de tener esta planta aquí es para alejar algunas plagas de nuestras pepineras. Ese es el propósito. Les cuento que esta planta tiene un aroma bastante fuerte y eso no le agrada a ciertas plagas. Así que por eso les recomiendo que en sus huertos tengan plantas aromáticas asociadas a sus cultivos. Con esto nosotros disminuimos bastante el uso de insecticidas o de repelentes químicos. Y estamos prácticamente garantizando un refugio para nuestros cultivos. En este caso podemos observar que nuestras pepineras se están beneficiando de esta asociación con el orégano orejón. Pero asimismo también hay otras plantas que ustedes pueden utilizar. Pueden utilizar caléndulas y otros tipos de plantas aromáticas. Aquí también tenemos otra pepinera que está un poquito más avanzada. Podemos ver que los pepinos no les falta mucho prácticamente para poder cosecharlos. Así que definitivamente es un cultivo muy recomendable para ustedes. Algunos me han preguntado por qué no sembramos directamente en el suelo. Lo que pasa amigos es que este suelo es bastante duro. Es un suelo arcilloso, muy compacto. Prácticamente algunas plantas no desarrollan bien sus raíces. Así que por eso en este caso para algunos cultivos utilizamos métodos como estos. Buscamos tierra que tenga bastante materia orgánica y que esté un poco más suelta. Así que bueno, más adelante estaremos mostrándoles cómo sigue este cultivo de pepinos. Ya sería prácticamente para la cosecha. Bueno, llegó el día de cosechar. La planta de pepino poco a poco irá dándonos sus frutos. Aquí por ejemplo podemos ver este pepino que tenemos aquí. Aquí lo podemos ver. Aquí está nuestro pepino. Aquí en esta otra parra tenemos otros pepinos también para cosechar. Tenemos este. De este lado también tenemos este otro. También está listo. Y así siempre nuestras pepineras nos van a estar dando su fruto poco a poco. Aquí podemos ver unos pepinos que están pequeños pero poco a poco van a ir desarrollando. Por lo pronto ahorita hemos cosechado estos que nos sirven para la ensalada. Bueno amigos, otro día más y nuestras pepineras siguen creciendo muy bien. Siguen desarrollando pequeños pepinos como vemos aquí. Lo bueno de este cultivo es que prácticamente cada dos a tres días nos está dando frutos. Aquí por ejemplo tenemos este pepino. A mí me gusta cosecharlos así la mayoría de las veces tierno. Tiene mejor test. Aquí vemos este otro. Bueno, lo dejamos pasar un poco. Pero está bastante bien para una ensalada. Aquí tenemos ese. Aquí en esta otra pepinera. Vamos a revisar. Creo que hay uno por aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, se puyó con un pedazo de alambre. Como vemos aquí. Pero está bastante bueno. Y está en un buen punto. Esta sería entonces nuestra cosecha de hoy. Bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Las plantas de pepino siguieron dándonos cosecha cada dos a tres días más o menos. Gracias por quedarse con nosotros hasta este punto y esperamos que estas ideas que te presentamos aquí te animen a realizar este cultivo en tu casa. Si tienes preguntas o recomendaciones puedes dejarla en la caja de comentarios. Hasta la próxima.